Hola gente, hoy les voy a mostrar los acordes de este temazo de Caramelos de Cianuro Último Polvo en esta versión adaptada para guitarra criolla, guitarra española que bueno, les aclaro porque yo supongo que la mayoría de la gente que sigue este canal somos todos argentinos yo jamás había oído hablar de Caramelos de Cianuro lo conocí gracias a un comentario de una persona que comentó en uno de mis videos me pidió un tema de Caramelos de Cianuro y yo dije, ¿quiénes son estos? porque yo cuando me piden un tema de una banda que no conozco, la busco porque a mí me gusta conocer músicas nuevas para mí y lo busqué y escuché varios temas y está muy bueno me gustó mucho Caramelos de Cianuro, me gustaron muchas canciones de ellos pero en esta en especial me voló la peluca, me mató qué buen tema, qué fuerza que tiene un buen rock les aclaro para los que no conocen que son muy rock barrial que es un tema, una banda muy popera, rockera popera con un sonido muy FM pero a mí me encanta, me encanta, este tema está buenísimo búsquenlo en YouTube, pongan Caramelos de Cianuro, Último Polvo tiene un video que está muy bueno también es una banda venezolana 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 saludo a todos los hermanos venezolanos espero que se resuelva pronto su situación y bueno, la cosa vendría a ser así cuando todo acabó cuando todo se habló cuando por fin entiendes que el pasado pasó visto desde el final no estuvimos tan mal los momentos hermosos siempre perdurarán entiende por favor que aunque sienta dolor desde que te conozco soy un hombre mejor creí que indudablemente podía votarte de repente fíjate si estaba equivocado siendo tú quien me ha votado quiero darte una despedida que recuerdes toda la vida y esta noche he venido tan solo a que nos demos el último polvo quizá parezca pedir demasiado pero yo sé que tú también lo has deseado y si mañana se termina todo será después de nuestro último polvo cuanta desilusión cuanta desolación hoy es de cada uno lo que fue de los dos y ahora habrá que esperar lo que pueda pasar no debe haber comienzo si no ha habido el final y cuando salga el sol nos diremos adiós vaya a ser distinto para nosotros dos creí que indudablemente podía votarte de repente fíjate si estaba equivocado siendo tú quien me ha votado quiero darte una despedida que recuerdes toda la vida y esta noche he venido tan solo a que nos demos el último polvo quizá parezca pedir demasiado pero yo sé que tú también lo has deseado y si mañana se termina todo será después de nuestro último polvo y yo descubrí el árida nunca antes visitada el lado oscuro de tu almohada yo repasé mi lengua por el borde de tu cara probé tus lágrimas a lazada y yo descubrí el área nunca antes visitada el lado oscuro de tu almohada yo repasé mi lengua por el borde de tu cara probé tus lágrimas a lazada qué temazo bueno medio que le pifié un poco y a la letra también le pifié bastante pero bueno gente así salió bueno les explico cómo es vamos a empezar con un arpegio que vamos a hacer una especie de re como un re igual la primera y tercer cuerdas en el quinto traste la segunda en el sexto traste y vamos a hacer el arpegio así empezamos con la primer cuerda segunda tercera y ahora pisamos la primer cuerda acá en el sexto traste dejamos armado esto acá pisamos la tercera acá el de nuevo al principio viste ahí lo volví a sacar este y ahora pisamos acá en el octavo traste dejamos esto acá y pisamos acá soltamos para que suene pisado acá y de nuevo pisamos acá como dije al principio me olvidé de decirlo esto yo lo hago parecido no es exactamente así es una versión adaptada vendría a ser así más o a ver acá se ve mejor quiero que vean el arpegio pero es una pavada ahí me equivoqué tenía que pisar acá otra vez bueno, arranca la estrofa que es un Fa, se gilla en el primer traste tercera cuerda en el segundo traste y cuarta y quinta cuerda en el tercer traste a mi suena como el orto porque esta guitarra es muy dura bueno, después del Fa vamos a hacer un Re menor séptima primera y segunda cuerda es en el primer traste tercera cuerda en el segundo traste cuarta cuerda al aire después vamos a hacer un La menor segunda cuerda en el primer traste tercera y cuarta cuerda en el segundo traste quinta cuerda al aire La sexta no tiene que sonar que lo correcto es empezar a rasguear desde la quinta cuerda pero a veces se te escapa pegarle a la sexta entonces yo apoyo el pulgar ahí ¿ves que no suena la sexta? si le pego sin querer igual no suena sobre esos tres acordes es toda la estrofa lo que vamos a tratar de hacer es de darle diferentes climas entonces yo al principio las primeras cuatro vueltas si mal no recuerdo si no me equivoco las primeras cuatro vueltas las hago machacando solo en las cuerdas de arriba por ahí le pego un poquito a las cuerdas de abajo pero muy poquito y en las cuatro vueltas que sigue ya le pego un poco más a las cuerdas de abajo esto no es muy técnico para que no me empiecen a preguntar en los comentarios ¿qué son? dos golpes para arriba, tres para abajo esto no es tan técnico sale del corazón como a cada uno le salga pero yo te doy ese indicador de que las primeras vueltas da las machacando solo las cuerdas de arriba un poco las de abajo y las otras cuatro todas la cosa vendría a ser así vea ahora estoy dándole a las cuerdas de arriba cuando todo acabo cuando todo se abrió cuando por fin entiendes que el pasado pasó mi historia está al final no estuvimos tan mal en ti por favor no pida el dolor que te conoce soy un hombre mejor ¿se dieron cuenta? que después empecé a golpear hice cuatro vueltas con solo las cuerdas de arriba cuando digo las cuerdas de arriba no me refiero a la quinta y la sexta todo el tiempo me refiero a las cuerdas de arriba del acorde porque por ejemplo cuando hago el re menor séptima las cuerdas de arriba de este acorde son la cuarta y la tercera es más en este acorde la quinta y la sexta no deben sonar hay que empezar a rasguear a partir de la cuarta cuando digo las cuerdas de arriba me refiero a eso a las cuerdas de arriba del acorde no a las cuerdas de arriba de la guitarra que son la sexta y la quinta en el caso del la menor las cuerdas de arriba es a partir de la quinta la quinta y la cuarta también la tercera un poquito la puedes hacer sonar ¿me expliqué? bueno si no no sé ponganse el cerebro después fue un chiste eso después vamos a hacer un do la cejilla del tercer traste sin pisar la sexta cuerda no tiene que sonar la sexta ¿es que no suena? y vamos a pisar la segunda tercera y cuarta cuerdas en el quinto traste eso es un do yo lo hago con esta parte del dedo piso la segunda, tercera y cuarta hago así yo a veces me sale bien y a veces no porque esta guitarra muy dura y yo soy muy perro tocando bueno después del do ese vamos a hacer un sol presta atención a esto a partir de este acorde vamos a hacer un do un sol menor un re menor y después vamos a hacer una nota acá en estos acordes hay que hacer un golpe en todas las cuerdas y después seguir marcando la tónica nada más ahora lo voy a explicar bien vamos a hacer el do que ya expliqué después vamos a hacer un sol menor cejilla en el tercer traste cuarta y quinta cuerdas en el quinto traste después vamos a hacer un re menor cejilla en el quinto traste sin pisar la sexta cuerda no tiene que sonarla toco apenas con la punta del dedo ¿ves que no suena? cejilla en el quinto traste segunda cuerda en el sexto traste y tercera y cuarta cuerdas en el séptimo traste ¿eh? ¿qué pasó? eso es un re menor y después de este re menor vamos a este dedo que estamos pisando la tercera cuerda a ponerlo acá en la sexta cuerda en el octavo traste entonces esa parte vendría a ser un golpe como dije en todas las cuerdas y después seguimos golpeando la tónica en el caso del do un golpe en todas las cuerdas y la tónica es la quinta cuerda que la tenemos pisada acá en la cejilla después vamos a hacer el sol menor un golpe en todas las cuerdas y vamos a seguir golpeando la tónica que es la sexta cuerda que la tenemos pisada en el tercer traste después vamos a hacer el re menor vamos a dar un golpe a todas las cuerdas y seguir golpeando la tónica que es la quinta cuerda la tenemos pisada acá y ahora vamos a levantar este dedo y vamos a golpear solo esa cuerda ¿eh? la cosa en esa parte vendría a ser así creí que indudablemente podía botar esa parte es ¿eh? la voy a hacer sin cantar para que se aprecie bien la guitarra otra vez eso es un si bemol porque eso que acabo de explicar bueno acá viene un si bemol la cejilla en el sexto traste tercer cuerda en el séptimo traste y cuarta y quinta cuerda en el octavo traste ¿eh? entonces toda esa parte es así ¿viste el silencio que hice? bueno eso es para darle clima ahora empieza la estrofa el estribillo que acá ya lo rasgueo con más intensidad yo le doy todos golpes para abajo pero se puede rasguear de varias maneras se puede hacer quiero darte una despedida que recuerdes toda la vida esa noche bendita tan solo que no estemos sin el último volumen quizá parezca pedir demasiado pero yo soy tan bien es yo lo rasgueé con todos golpes para abajo para darle un tono más rockero como me parece que suena la canción pero así suena muy bien también rasgueado como lo hice recién yo en realidad lo hice todo golpe para abajo y esa parte el estribillo los acordes son el fa que ya expliqué después un la menor trasladamos la cejilla al quinto traste hice cuarta y quinta cuerda en el séptimo traste después vamos a hacer el re menor que ya expliqué la cejilla del quinto traste segunda acá tercera y cuarta ahí y después vamos a hacer el do que ya expliqué que yo lo hago así lo podés hacer así ¿eh? quiero darte una respuesta me acuerdo esto para la vida hasta la noche me diría en el sol todos los días te he besado quizá parezca pedir demasiado pero yo sé que también vas deseando si mañana se termina ¿eh? ¿vieron? ahí hice lo mismo que ya expliqué todo ya está explicado todo es igual que el comienzo repite ahora otra estrofa más con otro estribillo más exactamente igual que lo que acabo de explicar y viene la parte distinta que es un si bemol que creo que ya lo expliqué por la duda lo vuelvo a explicar la cejilla en el sexto traste tercer cuerda en el séptimo cuarta y quinta cuerda en el octavo traste ¿eh? después de ese acorde hacemos el re menor que ya lo expliqué y después vamos a hacer el do que ya expliqué ¿eh? esa parte que es yo descubrí el área nunca antes visitada el lado oscuro de tu almohada yo pasé mi limpo por el gordo de tu cara prove tus lágrimas esos son los acordes de la estrofa el fa el re menor séptima y el la menor rasgueado de otra manera fa re menor séptima y la menor ¿eh? lo hago tres vueltas en realidad en la canción lo hace más vueltas yo lo hice tres vueltas porque esta es una versión para una guitarriada y bueno gente eso ha sido todo nos vemos la próxima